¡Vete, vete, vete, vete! ¡Eh! ¡Llega, llegue, llegue! ¡Sompe! ¡Mucho, mucho! ¡Siga, un rey! ¡Arriba, eh! ¡Muérgete! ¡Está cuateado! ¡Muérgete! ¡Está cuateado! ¡Está cuateado! ¡Está cuateado! ¡Sí, que sale el puente! ¡Está cuateado! ¡Está cuateado! ¡Está cuateado! ¡Arriba, cuatro y dos, seis! ¡Ya dos al cuadro, eh! ¡Está cuateado, eh! ¡Tram ministre, hombre! ¡Takilo! ¡Que la baje, Krein! ¡Ah, no! ¡Vamos, gente! ¿Aquí las pidas, qué? ¿Qué la tienes ahí para ustedes? ¡Gracias! 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 ¡Felicidades, güey! ¡3 y 2, Javier! ¡3 y 2, ¡3 y 2! ¡3 y 2, arriba! ¡Fichai bueno caballo, bichai bueno! ¡Fichai bueno! ¡Gracias, huyón, que te cagas a jugar! ¡Vamos, vamos, vamos!